muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver el platino de pretty girl breaker que está ahora mismo a 6.99 y nos daría para dos platinos el de play 4 y el de play 5 vale vamos a ver vamos a ver lo que a ver si hay una opción de poner en fácil inglés vale vamos a ver los logros o trofeos como siempre vale hay que completar los diferentes niveles vamos a ir completando y luego vamos viendo limpieza vale aquí nos lo explica un poco cómo funciona es el típico rompebloques vamos a ver porque no no sé dónde narices a los controles vale a la equis por ejemplo es cuestión de limpiar todo vale pero es que si cogemos un pequeño booster a ver si se mete ahí está no va a ser un platino difícil vale para nada simplemente a ver si se nos mete por ahí arriba y hace su trabajo solo si se mete el tema de el tema de este juego simplemente es limpiar todo de todos los cuadros vale que Hombre, ya era hora de que Perfecto Vale, primero listo Next He perdido ahí ese pequeño booster What the hell Aquí dándole siempre con el palito, ¿vale? Hay un power up Si le damos en el momento perfecto con la punta Luego atravesamos No, he cogido el del low Que no me interesaba, tío Bueno, para hacer el perfecto Para hacer el perfecto, sí Vale, a ver si ahora Ahí está Cuando quedan pocos En lo difícil Ahí está Next Hay que tener cuidado que más adelante Habrán también enemigos disparando, ¿vale? Eso de que vaya tan lento, tío Lo cojo Cojo el power up Pero no me No me vale de nada Y así, ¿no? No voy a coger el low Porque no me interesa Vale 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 Aoi completa Aoi completa Nazuna El 1, el 2 y el 3 Perfecto Nazuna creo que el 1, el 2 y el 3 solo, ¿vale? Solo es Pasarse algunos niveles Los que nos marquen No vamos a intentar hacer Más de la cuenta Hay que tener cuidado porque hay máquinas que apotean Vamos a irnos a la cuenta Vamos a ir a la cuenta el paro fuera más largo queda uno para que se rompa hay que tener cuidado cuando quede una ya tenemos que hacerlo más sensatamente pero ahora mientras tanto podemos hacerlo en plan random quedan dos vale, quedan ahora si quedan dos palitos, perfecto uno más listo una zona state 1 next a ver si soy capaz de meterlo para arriba buenísimo no voy a coger el low porque no me interesa me queda uno listo vale, nace una, dos perfecto, next vale, lo importante es vamos a hacer slow y si rompo ese bloque porque aquí está ahí solo eh, me vas perfecto aquí lo rompo muy bien a esta hora ahora si vale state select vemos de nuevo cual nos queda ahora vamos a ir limpiándolos vale, que simplemente es pasarse sumire el 1, 2, 3 no vamos a hacer niveles de más vale, es una tontería vamos a estar vamos a ir ¡Suscríbete al canal! Vale, primero listo. ¡Suscríbete al canal! Las bolas no, lo que me refiero es a ver si atravesaba lo que me tiran los cañones que me tiran los enemigos, lo diré. Lo atravesaba o no, los bloques que ya estaban puestos. Vale. Ya viene que... lo tengo que hacerlo sí o sí. Perfecto. El doble y todo también. ¡Vámonos! ¡Next! Uno más. ¿Voy si es capaz de meterlo ahí arriba? No voy a poder. ¡Ay, shit! Lo que sí no sé cómo se me acaba la vida o cuándo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo bueno es que tenemos 5 vidas por nivel, es bastante fácil y asequible. Cuanto más cositas me estén tirando, más rápido o ágil me hacen el nivel porque... porque aleatoriamente puedo darle a más, está claro. Pero sí es verdad que... Sí es verdad que, claro, que también suele haber más... suele haber más cuadrado a lo que darle. Ok. Y ya está. Es complicado incluso mirar a donde tienes que dar, ¿eh? No sé por qué. Ahora sí. Ah, qué fallo. Pues podría haber desperdiciado una vida para haberle dado al que quedaba realmente. Vale, perfecto. Ahí dos. Ahí dos. Vamos a poner el tercero. Vamos a poner el tercero. Los enemigos... Los enemigos rompen también la barrera, ¿vale? Ya tiene que quedar poquito, tío. Let's go. Start select. Page select. Vamos a ver. Vale. Vamos a poder ahora... a ver se quira 1 2 y 3 a que fallo este ya es más dificilillo de vuelta no no o ¡Qué coraje, tío! La del medio esa va a estar muy complicadilla. La del medio esa va a estar muy complicadilla. Hay que hacer uno bastante lateral, así, hay que darle en plan... Perfecto, queda uno ya. Ahora sí. Vale, uno... Vale, por fin ha colado. Perfecto, queda dos horas. Siempre que se cuele, el se cuele por dentro es siempre bueno. ¡Vamos! Tengo que matar a este también, eh, que no se me olvide con la caraja, eh. Hay que matar... Ahí está. Coló. Y ahora hay que intentar darle al último. Un poco más. Perfecto. Pues yo creo que quizás nos falte este de ahora, ¿no? Y ya estaría hecho, ¿no? Creo que terminando este ya tendríamos el platino. No estoy seguro. Vamos a confirmarlo ahora. Son los típicos juegos que para conseguir platino no hace falta que terminemos el juego, 100%, ¿vale? Vale, pues yo creo que este ya medio medio estaría casi hecho. Bueno... ¿Vamos? Vale, pues yo creo que esta con una de... Pues ya está abajo. Vale. Ya está. Ya está. Vale. Y ahora está aquí. Vale. Aquí está abajo. ¿Vamos? Está abajo. Nada. ¿Vamos? Ni esa arriba. Quere. No. No. vale, nos quedan quedan dos encima te queda lo de la esquina no hay un booster o algo que sería ideal algún pequeño booster vale, ya solo queda uno ahí está ya tenemos el platino o queda algo más platino pues nada gente, muchísimas gracias a todos más o menos en media horita aquí tenemos el platino nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y recordad que vale para dos platinos Play 5 y Play 4 nos vemos en los próximos vídeos, adiós ¡Gracias por ver!